Vamos a recordar Bob Esponja la peste del oeste, todo inicia con Patricio llegando bien alterado al Crustáceo Cascarudo, todos se asustan pero él solo imitaba a uno de sus antepasados famosos, Don Cangrejo comenta que él también tiene un antepasado famoso, la esponja se deprime ya que él no tiene ningún antepasado con algún logro, incluso afuera hay una enorme estatua de algún familiar famoso de alguien, solo que esta está llena de caca. A Renita lo ayuda a buscar en la biblioteca y así encuentran la historia de uno de sus antepasados famosos, un tal Bob Esponja, este llegó al barranco de ojo muerto, pues así se llamaba fondo de bikini anteriormente, esta esponja solo quería el trabajo de freidor, pero aprovechándose de él lo nombraron el nuevo sheriff del pueblo, pues el puesto estaba libre ya que los anteriores ya habían estirado la pata. En ese momento Patricio llega gritando que el temible villano de esta historia se acerca, y se trata de nada más y nada menos que de ojo muerto Planton, quien llega a cobrarle la renta a Don Cangrejo, Bob Esponja se sube los pantalones y le dice que ese dinero no le pertenece, pero Planton no se anda con jueguitos y lo manda a cabalgar con su ataúd, la esponja ya se estaba dando por vencido hasta que Patricio llega en su rescate y lo anima para enfrentarse a ese villano. La neta no se que tanto problema le ven si con un pisotón ahí queda, más tarde a las 12 del mediodía la esponja se presenta para tener el último enfrentamiento con ojo muerto Planton, todo estaba bien tenso, Bob Esponja comenzó a caminar hacia él, sin darse cuenta le mete un buen pisotón, y por fin terminando con su cura el reinado y liberando al pueblo, en agradecimiento los habitantes le hacen una gran estatua a la esponja. Regresando a la época actual, Bob Esponja se pregunta que habrá pasado con la estatua de su tatarabuelo, al analizar bien la estatua de caca de medusa Bob Esponja la limpia, y resulta que esa era, y así finaliza este capítulo, suscríbete y no olvides dejar tu like, adiós.